Aquí tenemos unos cajones de abejas Ahorita ya esta frio y estos ya están guardados Digo, ya no saben Aquí están abiertas, les voy a enseñar como es esto Ya están viejas este cajón Tienen un poquito de soñuelas abejas Parece que la arruñó alguien, hay un pinche ratón Ya esta bien dura Vamos a sacar Esta que se Esta si tienen, aquí arriba No le quiero mover porque no quiero que salgan las abejas Pero aquí arriba Le ponen, allá adentro pues Le ponen dulces Dulces como De paletas Así Que están Le ponen como Desperdicio de dulces, de caramelo, algo así Se la ponen ahí para que se mantenga en el invierno Y esta pues yo que se le murió la colmena, no sé No sé si tenga abejas pero no lo quiero averiguar Pues así lo voy a dar Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias!